Todos los 20, 10-08, reportan 4 palomas haciendo 70 sobre 5-7 0-8, 0-8, pongan atención a las pinches medios a la verga Primerísimo y 40, 0-1 sobre 5-7, X-13 0-8 pa' mi raza, del señorón de los gallos Michoacano de respeto, se oye fuerte el comando Somos gente cuatro letras, las siglas más poderosas De Jalisco para el mundo, pura clica peligrosa Y así es Mi gente efectiva la traigo a mi lado, el cuerno de chivo lo traigo cargado Saludos a toda mi clica y aquel que me ha apoyado Jalisco represento firme con las cuatro letras Suenan las matracas y cantan las veretas Listos pa' detonar al wey que le haga de pedo mi compa Traigo el armamento siempre listo cuando andamos en trocas Clave 0-8, pero conmigo no hay broncas Enemigos no le enguesan putos, ya saben que onda La historia no ha sido fácil, en beso de los pilares Allá en Tinaja de Vargas, los recuerdos son muy grandes Mi tesoro, mi familia, Michoacán está en mi sangre La nueva es la que rifa Mis hermanos ya lo saben Siempre al cielo El guerrero mi padre, yo lo traigo en las cachas Andamos listos pa' desmadre en la escuela del cerro Los guachan andan en trucha, todos los contras que en corto los reventamos El equipo de Pantera, yo los traigo aquí a mi mando Un saludo pa' Chuyito, pa' Javito y para Leo No se nos atraviesen, mijo, que lo petardeo Y no me creo, ando apadrinado por el jefe A mí no me dan miedo los misiles ni los cohetes Puro cartel Jalisco, nueva generación Traigo a puro loco listo para la misión De gusto los buenos gallos Con un caballo muy fino Una banda me acompaña Mis canciones y corridos Las panteras al tendón El 220 siempre listos Soy nueva generación 08 afirmativo Me despido